Ah, ¿sabés que no me gusta? Es una cara, para mí, no voy a hablar de otro sistema porque no se habla mal, ¿eh? A mí no me gusta. No sé qué es, por eso pregunto, no sé, me han dicho, pero no sé bien. Me voy a dar una vuelta ahorita, vuelvo, besitos. No se mareen, hasta luego. Sí, no, no. Está vuelta a vuelta y después también en el suelo. Sí, voy a ir a ver, a ver, algo que se están regalando por ahí. Guarda, guarda, guarda que está masculino. Lo que me gusta más es ir a coger regalitos. Es masculino, se marea, se cae por ahí a los nueve meses y le va a tener que poner carlitos. No, lamentablemente no es masculino el regalito que voy a ir a ver ahorita. Piscina, piscina, ¿eh? Escuchá la mía, piscina, piscina. No, de verdad no es masculino, es un regalito. Está bien, vaya, vaya, no hay problema, puede, vaya, vaya, vaya. Te veo y vengo, voy y vengo, voy y vengo, ya vuelvo. Atala, atala para que se escape, porque eso, viste, voy y vengo y aparece la semana que viene. No, no, ya vengo, ya vengo. Perdón, todos los que llegan, sí, le votan a Farah, por favor. No, ya Brian, no, Brian, te vengo. Sí, me dirían algo si le pongo un print tapando todas las fotos y dejo la tuya nada más. No, 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 no. Yo lo hago, ¿eh? Sí, olvidate. Y le pongo el sello, viste, le pongo la cara del loco. Sí. No, no, que después le van a, le hace problemas. O sea, es una broma, pero... No, pero ahí estaba ayudando a Gaia, a Sara, a Brian, a Jocelyn. Mira, Anita, mira, Anita. Para que suban. Anita se lo preparó. Anita está preparando, lo está diagramando el... El print, lo está diagramando. No sé, Anita con cara teta lo está abriendo. Pará, pará, que vamos. Pará frente ahí. Uy, se me escapó. Yo la iba a convencer para que te venga a votar a vos también. Sí, ¿a quién, a quién? No, una que vino, apareció allá en la otra punta y se fue. Ah, sí, porque es que a veces ya sabes que tienes que... Eh, sí, tienen dientes de vampiro, se las vota. Las vota. Ah, sí, porque hay algunos que vienen a morder nomás. Yeah. Yo le dije a la vampira. A mí cuando viene una vampira, le digo, mirá, está todo bien que muerda. Pero no me la dejé como fideo, ¿sí? Porque te la deja hecha tirita después. No, dejá te hincha la pelota. Ya, no, olvidate, te agarra con los colmillos, te la deja hechilacha. Aparte, yo ya tuve que pagar para ser humano de vuelta. No me di cuenta y... Me mordieron tantas veces. Me dejaron en el limbo 38.432 veces. ¿Y cómo te debes saber? No, perdés alma, perdés todo. Estar en el limbo es que no sos ni una cosa ni otra. Entonces, tenés que buscar la poción para volver ser humano y para no depender de que no necesites alimentarte y todo lo demás, te pueden morder, pero tenés que intentar no perder, digamos, menos... O sea, que no te quede menos del 28% o 30% de humanidad. Si a vos te queda un 28 o 30% de humanidad, no necesitas alimentarte. Ya, pero sí estoy viendo que acá vienen de bloodlines. No vendrán de los progeny, pero sí vienen muchos bloodlines. No, igual, a ver, tenés bloodlines. O sea, el progeny no... No usa el bloodlines, si no me equivoco. Creo que usa otro sistema. Pero a vos te pueden morder y vos no te das cuenta. Lo que hicieron... Porque había habido muchos problemas. O sea, la gente se quejaba. Que decís, flaco, ¿para qué me mordés? Ojalá que vos tienes el puto juego con la mierda, que a mí no me guste que me andan mordiendo. Tiene... Mi permiso, ¿vale? Colecuá, o sea, los nuevos hoods, los hoods que sacaron años atrás, ¿qué hacían? Cuando te mandaban para morder, ¿sí? Vos tenías que aceptar, ¿sí? La mordida. Anteriormente no. Anteriormente vos al que querías morder, mordías. No tenías problema. Igual, a ver, como si te estuviesen mordiendo reales, ¿sí? Hay algunos que piensan que, no sé, los muerden acá adentro y van a salir volando por la ventana después de la noche. Pero bueno. No, no, eso. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa es que a mí no me gusta que hagan nada con mi avatar? Es que no tengan mis permiso, ¿vale? Porque a mí odio que vengan a hacer... Mira lo que me hicieron que me embarazaban con una porquería de basura de mierda. Yo nunca había tenido sexo en este maldito juego, ¿vale? Y lo odio. Dale, 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 dale. Lo odio con mi alma. Dale. No, 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 es cierto, me hacía psicólogicamente. No, hasta trivial y en el lab y todo, ¿no? De verdad, loquillo. De verdad, por Dios. Yo tampoco, yo cada vez que... Yo cuando entré a ese hilo y me pedían sexo y me negaban...